¡Muy bien nada, chicos! Bienvenidos un día más a mi canal. Como ya os comenté en este vídeo, uno de mis propósitos de cara a 2016 es dar un poco más de visibilidad al colectivo aquí en mi canal, porque, como ya sabéis, colaboro en otros multivlogs relacionados con todo el colectivo y demás, pero aquí en mi canal es verdad que no hago muchas cosas. Así que empezamos con este vídeo en el que os voy a contar 5 cosas que aprendí al salir del armario. 1. Hay una cantidad de armarios brutales, pero ya no solo por ser gay o no ser gay. Lo que pasa es que este término lo tenemos como asociado a este aspecto de nuestra vida o de nuestra sexualidad o como lo queráis llamar, pero hay una cantidad de gente escondida por no enfrentarse a cómo son realmente o no mostrar cómo son al mundo, al mundo que les rodea, a la gente que les rodea, que es increíble y todo por el que dirán, cosa que nos lleva al segundo punto. Después de haber pasado tantos años desde que salí del armario, me he dado cuenta de que los armarios no son más que kilos y kilos de inseguridades, de excusas y de falsas culpas que nos echamos encima, bien sea por la educación de nuestro entorno o por nuestra propia educación, cosa que nos lleva al tercer punto. Hoy que bien lo estoy hilando todo, ¿eh? Yo creo que esto se merece un like. No es por nada, ¿eh? No es por meteros presión, pero... El miedo hace que la cosa más pequeñita del mundo se convierta en algo enormemente grande. Es increíble cómo nosotros mismos somos nuestros mayores trolls. Es increíble cómo podemos meternos una idea en la cabeza y hacer que algo que teníamos claro, en lo que estábamos convencidas, se convierta en toda una pesadilla. Soy una persona que cree que hay que pensar las cosas, pero os digo, en el momento en que los pensamientos se conviertan en negativos, hay que cortar y hay que hacer algo, porque si no, eh... Bola, 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 pescadilla que se muerde la cola y no avanzamos. Y hay que avanzar, aunque sea muy despacito, pero hay que avanzar. Cuatro. Quien te quiera criticar va a encontrar siempre, y digo siempre, motivos para hacerlo. Así que fuera ya ese miedo al que dirán, porque esas personas siempre van a tener algo que decir. Y nada de enfadarse por eso, porque estas personas además van a creer que siempre tienen la razón. Y cinco. No todo el mundo tiene la necesidad de salir del armario, porque hay gente que nunca ha estado dentro directamente. Pero para las personas que sí que tengan esa necesidad, o que necesiten decirlo, o que necesiten incluso ellas aceptarlo, o todo este tema, podría decir que para mí salir del armario fue una cosa muy pequeñita que me hizo sentir realmente grande. Digo una cosa muy pequeñita, porque como ya os he dicho en algún vídeo, para mí el ser lesbiana es un dato más de mí, como el tener el pelo de un color, los ojos de otro, ser más simpática menos, que me guste el chocolate blanco, o no. No es más que eso. Y el hecho de deciros que me hace sentir realmente grande es porque, no sé, yo realmente soy así, y me muestro así. Y el mostrarte cómo eres, pues te hace sentir grande. Además, por poneros un ejemplo, yo quiero a una mujer, y si me paro a pensar en ese amor, no sé, es algo bonito, es algo sencillo, es algo limpio, y el poder mostrarlo, pues, me hace grande. No sé si entendéis un poco el concepto. La verdad que es un poco, ahora que lo escucho, es un poco extraño. Y nada más, chicos, espero que os haya gustado, que me dejéis muchas cositas en los comentarios, si os ha gustado, me dejéis un like, compartéis en las redes sociales, para así ayudarme a difundirlo, y como no, suscríbete para estar al tanto, de todos los vídeos, que voy subiendo por aquí, por la vida de Pitu. Uy, a ver si sabéis qué canciones. Es una cajita de música, con una cancela chulísima. Mola, ¿eh? Mola taco. Lo dicho, chicos, que muchas gracias, como siempre, por estar ahí, y que me dejéis muchas cositas en los comentarios, que nos vemos en el próximo vídeo, y hasta entonces, un besito. Chao.